Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de grupos de Lee. Seguimos con el grupo de Poincaré y vamos a decir algunas cosillas importantes y también interesantes. Muy bien, de momento tenemos definido un espacio-tiempo de cuatro dimensiones y tenemos la propiedad importante de que la métrica tiene esta peculiaridad. Es decir, que las transformaciones de Lorentz dejan invariante la métrica, pero bueno, en este sentido que hay aquí, justamente. Y luego habíamos introducido también las traslaciones, por lo tanto, la transformación más general en este caso sería una transformación de Lorentz, que puede ser un boost o una rotación, más una traslación. Bueno, por supuesto que esto está, digamos, simplificado. En realidad, esta ecuación querría decir que x0' x1' x2' x3' es igual a la matriz de Lorentz x0' x1' x2' x2' x3' más unas ciertas traslaciones temporales a 0, a 1, a 2 y a 3. Esto, digamos, simplifico la anotación diciendo que a esto le llamo, para simplificar, x' x', a esto le dejo igual, a esto le llamo x y a esto le llamo a. ¿Vale? Es simplemente una manera simplificada de escribir esto. Muy bien. Entonces, vamos a fijarnos ahora, imaginemos que esto es el espacio-tiempo, y nos fijamos en un punto concreto. Ya vemos este punto, por ejemplo, a, y luego este otro punto del espacio-tiempo, que llamaremos b. Este punto especifica, o sea, o mejor dicho, especificar este punto o este suceso es equivalente a especificar unas coordenadas temporales y espaciales. O sea, el tiempo, la x, la y y la z. Muy bien. Y a esto nos referiremos como las coordenadas del punto a, espacio-temporales. Y aquí lo mismo. Existirán otros números que hacen referencia al suceso o al evento b. Pero esto, como no he puesto primas, se refiere a un sistema de referencia, el que sea, inercial, verde, por ejemplo. Pero podría existir otro sistema de referencia por ahí, que o bien esté rotado, o bien que esté desplazándose a una velocidad constante con respecto a este, o que bien simplemente esté trasladado unas ciertas cantidades. Es decir, que puede ser un sistema de referencia inercial, rotado y trasladado. Entonces, este señor, pues, dará otros números. Dará los números, vamos a ponerle prima, dará los números siguientes. Estos de aquí. Y para este suceso, o este evento b, pues, lo describirá con otros números. ¿Cómo son esos números? Pues esos números, claro, tienen que cumplir lo que ya vimos en el capítulo anterior. Estos números se tienen que construir a partir de la transformación de Lorenz. de, déjame ponerlo ya que estamos con el color, de las coordenadas dadas por el sistema verde, más una cierta traslación. Muy bien. Y lo mismo ocurre con esto. Las coordenadas del punto A primas, tienen que estar relacionadas con las coordenadas del punto XA sin primar, de esta manera, más la traslación. Esta transformación de Lorenz y esta, así como esta A y esta A, son la misma porque están haciendo referencia a cómo está rotado o busteado o trasladado este sistema de referencia. Muy bien. Entonces, vamos a observar una cosa curiosa. Vamos a intentar construir algo así como una especie de, digamos, flecha, ¿no? Imaginemos que estamos interesados en hacer una especie de flecha. Esto está inspirado en lo típico de la geometría de toda la vida, que si tenemos dos puntos P y Q, podemos construir el vector PQ como la resta del punto final menos el punto inicial. Lo de la geometría, vamos, de toda la vida. Pues, entonces, siguiendo esta misma filosofía, vamos a pensar o imaginar a ver cuál podría ser este, vamos a llamar, cuatro vector. Y digo cuatro vector o four vector, como le llaman los ingleses, porque estamos en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Vamos a ver cómo sería este señor. A ver, para simplificar, vamos a llamarle de momento... Bueno, vamos a llamarle... No sé, es que no quiero poner nombres que luego puedan confundir... Pues nada, dejo el for vector, este. El cuadri vector. Pues, bueno, lo puedo definir como punto final menos punto inicial. Perfecto. Y ahora me pregunto cuál será la longitud de este vector, ¿no? Claro, para definir la longitud de un vector, cuando estábamos en R3 de toda la vida, pues la longitud de un vector, de este mismo, por ejemplo, del vector A, pues se puede hacer como el producto escalar y luego hacer la raíz. En este caso, vamos a preocuparnos sólo del producto escalar y, por lo tanto, podemos decir que el producto escalar de un vector consigo mismo da su longitud al cuadrado. Muy bien. Entonces, claro, ¿qué es el producto escalar aquí? Eso sería la pregunta interesante. Bueno, es precisamente eso lo que vamos a buscar. Porque aquí lo que teníamos en R3 es que el producto escalar era invariante en el sentido de que el sistema de referencia... O sea, nosotros, vamos a ver, si tenemos un vector A expresado en una cierta base, dos veces el EX más tres veces el EY, por ejemplo, pues el producto escalar de este vector consigo mismo, pongamos que da, pues en este caso son nueve... o sea, trece, en este caso. Claro, si ahora nosotros, estando en R3, consideramos, por ejemplo, este nuevo sistema de referencia que está como rotado y trasladado, cuando quisiéramos calcular el producto escalar de este señor consigo mismo, pues evidentemente este vector tendrá otras componentes. Porque, claro, ahora los vectores de la base serán, por ejemplo, U1 y U2 y aquí los números serán siete veces U1 más ocho veces U2. Me lo estoy inventando. Pero la cosa estaba hecha de tal manera que cuando hiciéramos el producto escalar de este vector consigo mismo expresado en esta base, tiene que dar y da trece. ¿Vale? Es una operación entre vectores que da un número que es visto por igual tanto si estamos en este sistema de referencia como en este o en cualquier otro. Si no, no sería un producto escalar, sería otra cosa. Por lo tanto, vamos a construir un producto escalar que mantenga esta propiedad y, bueno, vamos a probar a ver, vamos a ver qué podría ser. Veamos. Vamos a hacer el producto escalar de este vector, el cuatro vector este, este de aquí, consigo mismo. Vamos a ver. Esto quiere decir que será XB menos XA consigo mismo. Muy bien. Claro, aquí, ¿qué podemos hacer? Podríamos hacer, pues, por ejemplo, decir, bueno, pues, a ver, como esto es un vector columna, esto es un vector columna, la resta será un vector columna. Esto es lo mismo. Y entonces, para sacar un número, podríamos, digamos, poner esta columna en forma de fila y luego esta fila, y luego esta fila la dejamos exactamente igual y entonces nosotros sabemos por las propiedades de la multiplicación de matrices que tenemos que hacer este número por este número, lo colocamos aquí, luego este número por este número, lo sumamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y deseamos que esta cantidad sea invariante con respecto a cualquier base. Pero, claro, entonces recordamos esto, ¿no? Y decimos, pues, un momento, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar aquí en medio la matriz G. ¿Por qué es interesante introducir eso así? Bueno, pues porque cuando hagamos el asunto, lo hago con un poco más de detalle, que aquí tendremos x0, x1, x2, x3, cuando pongamos la matriz G aquí, y multipliquemos por x0, x1, x2, x3, bueno, me estoy refiriendo, fijaos que estoy hablando por un momento de que estos x0 en realidad deberían ser incrementos. Por lo tanto, para ser precisos debería poner eso. Porque estamos hablando de resta, ¿eh? Por lo tanto, aquí habría un incremento, un incremento, 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 incremento. Muy bien. Pues claro, ¿qué dará esto? Como ya vimos en el capítulo anterior, da este por este, pero como aquí la G tiene un signo menos, pues va a dar menos incremento de x0 al cuadrado, y luego, ya, como aquí hay la identidad, pues el resto dará normal, sin que haya ningún signo menos aquí. Y esto tiene la ventaja de que nosotros sabemos que es exactamente igual, con la misma forma, pero con primas. no lo escribo todo, solo escribo un momento esto, ¿vale? Y, bueno, la misma historia, pero con primas. Así que, si definimos el producto escalar, si lo definimos, el producto escalar, como este señor en forma de fila, la métrica, y el señor en forma de columna, y hacemos todas estas operaciones, nos garantizamos que el producto escalar será invariante bajo transformaciones de Lorentz. Porque, acordaos, que esto, estas medidas están hechas en un sistema de referencia, estas medidas están hechas en otro sistema de referencia que está relacionado con una transformación de Lorentz. Así pues, siendo un poco más escuetos en la notación, podemos entonces definir esto como incremento de X, a esto le llamo incremento de X, esto será, evidentemente, incremento de X, pero es un vector que ahora mismo es un vector columna. Por lo tanto, lo transponemos para que se convierta en una fila, introducimos la métrica, y luego volvemos a poner la fila. O sea, en general, digamos, podemos ya poner aquí como definición que dados dos vectores del espacio-tiempo, claro, es que poner una flecha aquí no puedo poner una flecha. Bueno, pues hagamos una cosa. Un vector A y un vector B que pertenezca al espacio-tiempo, espacio-tiempo, pues su producto escalar se define como A traspuesto la métrica y B. Esto sería, esto quiere decir espacio-tiempo. Muy bien. Enseguida iremos con la notación estándar de relatividad, pero bueno, de momento me estoy haciendo esto para que conectamos un poco con las ideas del capítulo anterior. Muy bien. Fantástico. Por lo tanto, ya vemos que este señor pues tendrá asociada una, entre comillas, longitud que es esto de aquí que es el invariante Lorenz, digamos, que es menos la componente temporal al cuadrado más la componente x al cuadrado más la y al cuadrado más la z al cuadrado. Esto sería, digamos, la, entre comillas, longitud al cuadrado de un vector. Muy bien. Vamos a demostrar que esto es invariante. Se hace en un momentito. Vamos a demostrar que esto es un, o sea, que la longitud, entre comillas, de longitud al cuadrado de este vector es invariante bajo transformaciones de Lorenz y de hecho también de Poincaré. Vamos a hacerlo, se hace en un momentito. Vamos a empezar escribiendo el producto escalar, pero en la base prima. y entonces sería xb menos xa pero con primas porque estamos describiendo con respecto a este sistema de referencia y lo vamos a multiplicar consigo mismo y deseamos ver, deseamos saber si esto, cuando ya hemos hecho los cálculos, coincide exactamente con xb menos xa producto escalar consigo mismo. Es decir, que si tenemos la misma manera de calcular el producto escalar en dos sistemas de referencia diferentes y que den igual. Veamos, esto de aquí podemos poner, bueno, pues xb' esta señora la podemos poner como siguiendo esta fórmula una transformación de Lorenz xb más a esta señora será transformación de Lorenz xa más a ¿vale? Vamos a simplificar un poco esto. Fijaos que a menos a se va y podemos sacar el factor común la lambda mayúscula y entonces vemos que esto es exactamente igual que esto. Por lo tanto, como esto es la misma historia, pues significa que lo ponemos exactamente igual. Fantástico. Y ahora vamos a atender a la definición de producto escalar. La definición nos dice que esto es igual a al primer señor que haya aquí traspuesto luego hay que poner la métrica y luego este señor tal cual. muy bien. Y ahora ya sabemos que lo he dicho un montón de veces que para hacer la traspuesta de un producto se invierte el orden se traspone esta señora de aquí y luego se traspone esta señora de aquí. Es la clave de la transposición. Luego tenemos nuestra métrica lambda y xb menos xa y fijaos que tenemos que las transformaciones de Lorentz cumplen esto que lambda traspuesta g lambda es igual a g por lo tanto esto es igual a g y entonces fijaos que tenemos un señor traspuesto g por ese mismo señor esto es exactamente lo que hemos dicho el producto escalar de xb menos xa producto escalar consigo mismo y llegamos al resultado tan poderoso que es que hemos construido nuestro primer invariante que repito y resumo que se diría digamos de la manera siguiente dados dos sucesos en el espacio-tiempo si consideramos la resta de estos sucesos la resta ordinaria podemos construir un objeto que se parece a una flecha y que tiene cuatro componentes y por eso se llama cuadrivetor o for vector o cuatro vector o como queráis entonces vamos a calcular algo así como la longitud al cuadrado de este vector que es haciendo el producto escalar de ese vector consigo mismo y vemos que esa cantidad sea lo que sea ese número es invariante bajo transformaciones de Poincaré fijaos que incluso incluyendo las traslaciones no solo de Lorenz sino de Poincaré por lo tanto pero fijaos que construidas las cosas de esta manera las traslaciones siempre se van a cancelar entonces hay mucha gente que ya directamente dice que son invariantes Lorenz porque las restas de coordenadas siempre eliminan las las constantes sumando o sea que invariante Poincaré o invariante Lorenz en este caso para los vectores sería lo mismo o sea que igual se me escapa una u otra pero bueno queda claro aquí que un cuatro vector es invariante Poincaré fantástico muy bien ahora la siguiente cosa que queremos hacer es construir una base y lo vamos a hacer de una base para nuestro espacio tiempo muy bien ¿cómo lo vamos a hacer? bueno por cierto una base del sistema de referencia de partida digamos muy bien ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues lo que vamos a hacer es decir bueno vamos a ver vamos a coger este punto A y este punto B de una forma peculiar de forma que las coordenadas de este punto van a ser una cierta x0 eso está claro x1 x2 bueno déjame ponerlo en la nomenclatura que he estado utilizando es decir x0 x1 x2 x3 esto hasta aquí nada nuevo pero vamos a seleccionar este punto de manera que las coordenadas espaciales sean exactamente iguales y lo que va a pasar es que la coordenada temporal va a incrementarse una unidad pero claro ¿qué significa que esto incremente una unidad? a ver recordad que x0 es igual a ct y por tanto si el incremento es 1 significa que c por incremento de t es igual a 1 por lo tanto el tiempo se incrementa esto es un metro en sistema internacional por lo tanto sería un metro partido c que se mide en metros partido segundo por lo tanto queda 1 partido c segundos es decir 1 partido 3 por 10 elevado a 8 segundos por tanto esto sería la unidad de tiempo en esta que vamos a incrementar de hecho hay que tenerlo en cuenta que estamos midiendo nuestro espacio tiempo en metros por un lado pero aquí estamos midiendo en 1 partido c segundos son medidas cómodas pero bueno que no perdamos de vista que esto no significa un segundo pero siempre hay una traducción de una vez hagamos todos los cálculos y tal y queramos medir cosas pues colocamos ya simplemente tenemos en cuenta esto y hacemos la traducción al tiempo muy bien vale entonces claro este vector de aquí el que va de a a b ahora no es cualquiera no es cualquiera es un es un for vector o un cuadrivector pero es uno muy peculiar que es que apunta digamos en el cambio de la coordenada temporal porque es la única que cambia y además en sentido positivo pues a este vector le llamaremos e0 y e0 concretamente al ser la resta de estos señores pues será esto menos esto es un 1 este menos este es 0 lo mismo pasa con los otros y por tanto este será nuestro vector de momento tenemos ya que en la base vamos a colocar e0 que será 1 0 0 0 fantástico claro podríamos haber hecho lo mismo por ejemplo ahora si a es un punto que sea y b justamente es el punto en el que solo cambia la coordenada x y pasa a ser x 1 más 1 y el resto de coordenadas son iguales cuando restáramos b menos a pues el vector que tendríamos le podemos llamar e1 haciendo referencia a la coordenada x y como ya podéis imaginar haciendo la misma historia de aquí pues que va a pasar pues que e1 simplemente pues va a ser 0 1 0 0 y ya os podéis imaginar que el e2 y el e3 pues se hace de la misma manera y ya lo puedo poner directamente sin riesgo de que os estéis confundiendo haciendo la misma historia bueno no me va a caber lo voy a apuntar aquí para que quede constancia de eso vamos a ver el e0 es el 1 0 0 0 el e1 0 1 0 0 el e2 0 0 1 0 el e3 0 0 0 1 fantástico ya tenemos nuestra base del sistema de referencia y entonces claro ¿qué podemos hacer con esto? bueno vamos a ver ahora lo que nosotros habíamos puesto como el for vector este extraño claro ahora lo podemos expresar en función de nuestros vectores pues lo podemos poner de esta manera a ver originalmente esto es x0b menos x0a x1b menos x1a etcétera etcétera claro y ahora fijaos que con esta nomenclatura yo puedo poner pues lo mismo xb 0 menos x0a multiplicado por el vector e0 más x1b menos x1a multiplicado por el vector e1 etcétera etcétera ¿vale? o sea digamos es el la misma el mismo for vector pero expresado en función de esta de la base digamos ¿no? entonces claro alguien puede decir bueno pero es el único cuadrivector que yo puedo hacer no podría por ejemplo decir bueno pues me voy a inventar un cuadrivector pues que sea por ejemplo el 3 veces el e0 más 2 veces el e1 más e2 menos una vez el e3 por ejemplo ¿no? y esto en teoría debería ser un cuadrivector pero cuidado ¿estamos seguros de que podemos decir que esto es un cuadrivector? es decir ¿en qué circunstancias podemos decir que eso es un cuadrivector? vale esto creo que lo puedo borrar ya muy bien vamos a ver vamos a ver o sea en general un cuadrivector podemos decir que es vamos a suponer el cuadrivector no sé por ejemplo a a podría ser la coordenada temporal que le podemos llamar a0 fijaos que los índices los estoy poniendo arriba siempre ya veréis que bueno en unos minutos hablaré de índices arriba índices abajo pero aún no lo voy a hacer de momento para mí siempre los índices están arriba vale pues será este señor por el e0 más ahora coloco los numeritos vamos a construir pues eso nuestro primer cuadrivector que no sea el obvio que hemos encontrado hace un momento que es la diferencia de dos sucesos espaciotemporales vale supongamos que nosotros queremos definir una cantidad y deseamos que sea un cuadrivector claro que tiene que pasar para que esto sea un cuadrivector bueno pues lo que tiene que pasar es que cuando hagamos el producto escalar de este vector por sí mismo debería ser lo mismo en cualquier sistema de referencia entonces o sea lo que debería pasar es que bueno a ver un segundito vale debería pasar lo siguiente que a0 e0 más a1 e1 más a2 e2 más a3 e3 multiplicado por sí mismo debería ser una cantidad que se conserve bajo transformaciones de Poincaré muy bien vamos a utilizar ahora la propiedad de linealidad y la propiedad distributiva que se le supone al producto escalar entonces utilizando eso diremos a ver tendríamos este señor por este señor más este señor por este señor más este señor por este señor bla 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 o sea que fijaos que no la voy a copiar todas pero copio algunas sería por ejemplo a0 al cuadrado por e0 e0 o sea es decir el producto escalar de este señor por este señor más este por este producto escalar de e0 por el e1 etcétera etcétera es decir todos los productos de todos con todos muy bien vamos a ver a qué es igual esto veamos esto según la definición de producto escalar debería ser el vector e0 traspuesto por la g por el e0 normal y coherente y recordemos que el señor e0 era el este de aquí 1 0 0 0 pero traspuesto pues era 1 0 0 0 la métrica es menos 1 1 1 1 y todo lo demás 0 y este mismo señor pero en forma de columna pues 1 0 0 0 y si calculamos fijaos que todos estos ceros y todos estos ceros van a hacer que todo esto de 0 y el único término que va a sobrevivir va a ser pues el 1 el menos 1 y el 1 o sea que da menos 1 vale si queréis hacerlo pues es este por este más 0 o sea podéis calcularlo fácilmente en casa y veréis que esto da menos 1 lo anotamos aquí menos 1 muy bien eh lo he impuesto esto no 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 simplemente estoy aplicando la definición eh la definición de producto escalar o sea la única cosa que he impuesto entre comillas es o he definido es que el producto escalar de dos vectores sea este muy bien vamos a ver ahora que daría por ejemplo el e0 por el e1 pues haciendo la misma historia lo que pasa es que ahora pondríamos el e1 que es el 0 1 0 0 y esto de aquí queda menos 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0 más 0 este 0 por 0 0 1 por 1 es 1 0 por 0 0 y vamos al siguiente sería 0 por 0 0 por 1 1 por 0 0 esto lo estoy diciendo bien ¿verdad? estoy aquí un segundo ¿eh? 0 0 0 0 sí lo estoy diciendo bien y aquí en teoría debería ser ahora voy por el tercero por tanto 0 0 correcto vale y entonces fijaos que ahora 1 por 0 es 0 0 por 1 es 0 0 por 0 es decir queda 0 si hiciéramos todas estas historias con detalle con todos veríais que el e0 con el e0 da menos 1 que el e1 con el e1 da 1 igual que con el e2 igual que con el e3 y el resto de productos escalares perdón déjame poner utilizar la nomenclatura estándar que es índices griegos para indicar que estamos hablando que estos índices pueden ser 0 1 2 y 3 los índices latinos como por ejemplo i j m o lo que sea o k van de 1 2 y 3 vale esto es una nomenclatura estándar para la relatividad índices griegos significa que recorre todos los posibles valores y índices latinos solo el 1 2 y el 3 bueno pues estos señores serán digamos lo pongo fácil 0 si es que mu no es nu es decir si estos índices son diferentes el producto escalares de 0 vale perfecto otra manera de ponerlo pues sería la siguiente que es e mu por e nu es igual a g mu nu entonces por ejemplo veamos imaginemos que estamos interesados en hacer e2 por e3 según esta definición sería g 2 3 pero entonces vamos a la matriz g y decimos a ver donde está el elemento 2 3 pues estará acordaos que esto era la fila 0 fila 1 fila 2 y fila 3 entonces aquí estamos hablando de la fila 2 por lo tanto 0 1 2 por lo tanto estamos hablando de esta fila y estamos hablando ahora de la columna 3 esto sería columna 0 columna 1 columna 1 columna 2 y columna 3 por lo tanto estamos hablando de esta columna y estamos mirando que número hay aquí que número hay ahí bueno pues acordaos que aquí en esta matriz todos son 0 prácticamente menos bueno esto lo quito un poco mal pero bueno menos la diagonal que es menos 1 1 1 1 1 por lo tanto aquí hay un 0 por lo tanto da 0 vale o sea esto es una manera simplificada de poner justamente pues todos los productos escalares que que tenemos entre los miembros de la base vale entonces así yo creo que igual hasta es mejor que ponga aquí estos 0 no me cuesta nada muy bien perfecto perfecto entonces claro que términos van a sobrevivir aquí pues claro lo único que va a sobrevivir es el a 0 al cuadrado con un menos 1 que era lo que daba esto y después van a sobrevivir pues el 1 1 el 2 2 y el 3 3 por lo tanto será el a 1 al cuadrado más el a 2 al cuadrado más a 3 al cuadrado muy bien ahora imaginemos que hemos hecho la misma historia lo que pasa que que la hemos hecho en un sistema de referencia SR' entonces el señor SR' legítimamente podía haber dicho que su vector perdón que él puede construir el vector A que es una flecha en principio la puede haber puesto como unos ciertos números que él describiría en sus coordenadas multiplicado por unos vectores E0' en sus coordenadas así lo pongo es decir el señor el señor prima dice bueno yo ya veo que hay una flecha en el espacio-tiempo o sea él ya ve que hay dos puntos por ejemplo y que hay una flecha que los une los sucesos espaciotemporales y que a esa flecha la hemos llamado A entonces el señor no prima pues describiría esta flecha con estos cuatro números multiplicados por sus vectores de la base pero esta misma flecha que une los mismos puntos del espacio-tiempo también puede ser descrita por el señor prima con otros cuatro números y otros cuatro vectores referidos a la base del señor prima entonces claro cuáles son por ejemplo cuál es el E0 prima para el señor prima claro el E0 prima es aquel vector que une dos puntos que solo distan digamos o sea que digamos que lo que ocurre es que el X0 prima es igual a 1 y estas cosas el X1 prima el X2 prima y el X3 prima son cero así es como describiría el señor prima pues su vector E0 prima como no puede ser de otra manera ¿no? vale entonces ¿cómo veríamos nosotros el vector E0 prima desde nuestra base? bueno vamos y lo mismo lo mismo podría preguntarme con respecto al E1 prima al E2 prima y al E3 prima ¿no? vale esto es importante porque en función de cómo lo veamos podemos imponer cómo se tienen que comportar estas cantidades para que el vector A sea efectivamente el mismo pero descrito en bases diferentes así que vamos a ver vamos a empezar ahora momentáneamente por el E0 prima y nos preguntamos ¿cómo describimos el vector E0 prima con respecto a nuestra base E0 E1 E2 E3 pues el E0 prima debería ser una combinación lineal de esta gente no sé por ejemplo ya vemos por ejemplo no sé M00 a un número que multiplicaría a E0 luego M01 al número que multiplicaría E1 y de la misma manera llamaríamos a estos elementos y claro precisamente estas M es lo que queremos calcular de hecho también querríamos calcular no solo el E0 prima sino el E1 prima y estos coeficientes le podemos llamar por ejemplo pues no sé por ejemplo 1,0 1,1 etc. así con los cuatro por lo tanto podríamos reunir estas ecuaciones y ponerlas en forma matricial simplemente para escribir menos podríamos decir que estos señores simplemente son el resultado de multiplicar la matriz M hecha de estos coeficientes multiplicado por E0 E1 E2 y E3 y insisto que nuestro objetivo es encontrar cuánto vale M es decir la relación que hay entre nuestra base y la base prima que tiene que haberla porque describen el mismo espacio-tiempo y las dos son bases por lo tanto por las reglas básicas de un espacio vectorial tiene que haber una relación muy bien vamos a ver vamos a explorar esta historia entonces para eso vamos a expresar este vector de una forma matricial simplemente para que los cálculos sean bastante más sencillos y no sean engorrosos veamos vamos a expresar el señor A este de aquí como el producto matricial entre A0 A1 A2 y A3 multiplicado matricialmente por E0 E1 E2 y E3 insisto que esto es solo notación para escribir más rápido vale fijaos que esto daría este por este que es este señor de aquí más este por este que es este señor etcétera etcétera luego por otro lado hemos visto hemos dicho que la relación que hay entre los señores E0 prima y los señores o sea perdón los primas y los no primas era dado por voy a copiar esto igual una cierta matriz desconocida M multiplicada por E0 E1 E2 y E3 vale esto es lo que estoy diciendo que estos señores son combinación lineal de momento desconocida de los vectores de nuestra base normal digamos la base de referencia nuestra en la que nosotros estamos en reposo ni rotados ni nada muy bien vale esto claro nos gustaría que finalmente fuera que pues fuera igual a esto y esto quiere decir que esto nos gustaría muchísimo que fuera igual a 0 a 1 a 2 a 3 multiplicado por E0 E1 E2 E3 por lo tanto ya vemos aquí que sea cual sea esta matriz debería haber una relación de forma que esto debería ser igual a esto entonces vamos a poner esto aquí esto implica que A0' A1' A2' y A3' multiplicado por esta matriz desconocida debería ser igual a esto insisto debería ser igual para que los dos observadores estén describiendo el mismo vector o la misma flecha física que podemos imaginarnos que une dos puntos muy concretos del espacio-tiempo muy bien podríamos ahora hacer muchas cosas una de las cosas que vamos a hacer es transponer esta ecuación entera enseguida veréis por qué si transponemos tenemos que invertir el orden de esto entonces esto quedará primero aquí estaba en segunda posición ahora la ponemos en primera posición y como estamos transponiendo pues ponemos la transpuesta y la transpuesta de esta señora es simplemente lo mismo pero puesto en columna y lo mismo esto que es una fila pasa a ser una columna muy bien y ahora podemos utilizar la nomenclatura un poco más austera que es esta de aquí por cierto fijaos que ahora no voy a utilizar x' igual a lambda x más a es decir voy a utilizar solo x' igual a lambda x porque esta a desaparece porque repito que estos números son restas de puntos del espacio-tiempo y en las restas las a se iban muy bien por lo tanto ahora lo que diré es que estas cantidades transformadas las doy por hecho o supongo podemos decir que es una imposición impongo que estas cantidades primas están relacionadas con las cantidades no primas mediante una transformación de Loreth si esto no fuera así entonces las implicaciones tendría que tendría esto es que la longitud de un vector o la longitud entre dos longitud al cuadrado entre dos puntos del espacio-tiempo unos señores le darían el número 8 por ejemplo y otros señores le darían el número 9 lo cual entraría en contradicción con todo lo que estamos haciendo así que si pretendemos montar un vector cuyo producto escalar sea invariante no tenemos más remedio que imponer esto que estas cantidades y estas están relacionadas mediante una transformación de Lorentz muy bien por lo tanto ¿qué podemos hacer aquí? pues ponemos la m transpuesta y ahora la señora prima la cambiamos por la señora lambda y la señora sin prima esta señora así o sea esto en notación corta esto le llamo a y a esto le llamo a prima pues entonces tendríamos hemos transformado a prima en lambda a y esto lo ponemos igual a a perfecto muy bien perfecto claro entonces ¿qué ocurre aquí? ocurre que si queremos que esta ecuación sea válida para cualquier a que cumpla esto por supuesto pero cualquier vector que cumpla esto implica que necesariamente esto debería ser la identidad para que la identidad por a sea igual a para cualquier a entonces ya estamos acotando bastante lo que tiene que ser esta m desconocida esta m desconocida traspuesta multiplicado por nuestra transformación de Lorenz debería ser la identidad entonces ¿cómo despejamos de aquí m? bueno lo primero que podemos hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por la inversa de lambda entonces nos quedaría la matriz traspuesta lambda lambda inversa y la identidad por lambda inversa es lambda inversa entonces nos quedará m traspuesta una matriz por su inversa es la identidad por lo tanto no ponemos nada porque la identidad por lo que sea es lo que sea que hay aquí y tenemos ya casi casi lo que es la matriz m y ahora para despejar finalmente m lo que hacemos es trasponer toda la ecuación entonces la matriz traspuesta traspuesta es ella misma y aquí nos queda lambda inversa traspuesta y encontramos lo que es nuestra matriz desconocida entonces hago un resumen de lo que he hecho a ver lo que estoy haciendo es intentar relacionar los vectores de la base prima con los vectores nuestros no primados y en este camino que he hecho lo único que he impuesto es que estas cantidades transformen de esta manera lo deseamos así para que la longitud al cuadrado de los vectores que están definidos en el espacio-tiempo sean invariantes bajo cualquier punto de vista de cualquier observador que esté rotado o que esté haciendo una transformación de Lorentz es decir un boost o incluso trasladado también entonces para que eso pase implica que M tiene que ser esto es decir que los vectores de la base no pueden estar relacionados de la manera que queramos sino que tienen que estar relacionados mediante esta matriz M o sea que lo único que tenemos que hacer ahora es bueno apuntarlo por algún sitio y ya está voy a apuntarlo por aquí que digamos las para pasar digamos de es de es mus prima a a las e mus sin prima hay que multiplicar por lambda inversa transpuesto muy bien vale vamos a especificar un poco porque esto es un poco engorroso o sea he utilizado esta bueno claro y tengo que apuntar también las as primas estas as de aquí pues cambian mediante una transformación de Lorentz o sea esto va en pack digamos muy bien entonces vamos a ponerlo esto en notación digamos más estándar porque si no esto es un follón yo simplemente he utilizado la notación matricial para hacer un cálculo muchísimo más rápidamente porque si esto lo hubiera puesto con a b c d en fin hubiera sido una tortura de ecuaciones pero ahora vamos a poner un poco de orden en la sala y vamos a poner aquí la notación típica vamos a ver veamos cuando tenemos que hacer una transformada una transformación de Lorentz tenemos que multiplicar por la matriz lambda pero ahora voy a ponerle nombres a estos coeficientes y es digamos utilizando la nomenclatura estándar fijaos lógicamente aquí dentro pues irá el simbolito de lambda pero este número que hay aquí se tiene que multiplicar por este luego el numerito que haya por aquí se tiene que multiplicar por este lo mismo con esto y lo mismo con esto y todos este numerito por este numerito todos estos numeritos lo que al final van a dar es x0 por lo tanto es conveniente poner aquí 0 haciendo referencia a lo que va a dar y aquí podemos poner 0 1 2 y 3 haciendo referencia a lo que vamos a multiplicar o sea este señor como va a ser multiplicado por este por eso tiene que un 0 y aquí un 0 pero este señor cuando lo multiplique por x1 pues tendrá un 1 etc entonces esta sería la nomenclatura inteligente para nombrar a los coeficientes de la matriz de la matriz lambda etc por lo tanto la versión resumida de esto sería x mu mu prima será igual a lambda mu prima nu x nu estas ecuaciones están resumidas en esta ecuación y como he dicho varias veces y repitiendo índice repetido significa un sumatorio por lo tanto esto quiere decir 0x0 más 1x1 etc desde 0 hasta 3 por lo tanto vamos a poner ya directamente en vez de esto vamos a poner directamente la versión ya un poco más estándar la que sale en los libros que es que bueno esto vale para esto pero también va a valer para cualquier cuadrivector o sea que cualquier cuadrivector sus componentes tienen que cambiar de esta manera muy bien y ahora vamos a hacer la misma historia con esto entonces muy bien ya veréis que esto aunque parezca un poco raro es muy fácil de definir digamos claro la la transformación de Lorentz inversa lo que hace es relacionar las x0 x1 etc lo que hace es relacionarlo con las primas x0 x1 esto por definición es la transformación inversa porque si lambda pasa de no prima a prima pues la inversa pasa de prima a no prima pero podemos utilizar este criterio este 0 de aquí lo vamos a poner aquí y luego este 0 lo ponemos aquí y para el siguiente pues como está en esta fila pues sigue siendo un 0 aquí pero este número como va a estar multiplicado por este pues ponemos 1 prima y seguimos con todo el asunto por lo tanto esto sería lambda a la menos 1 pero si estamos interesados por alguna razón bueno por esta razón en la transpuesta pues simplemente lo que vamos a hacer es transponer esta matriz y entonces la transpuesta será simplemente pasamos esta fila la ponemos como columna aquí por ejemplo iría 1 0 prima 1 1 prima etc etc y entonces siguiendo este truquillo ya podemos expresar los vectores e mu prima lo vamos a expresar fijaos con la matriz que será nu mu prima e nu ¿vale? y esta esta expresión digamos es digamos la versión en coordenadas equivalente a este asunto de aquí así que lo voy a apuntar por ejemplo aquí abajo las coordenadas perdón los vectores expresados en el sistema de referencia prima tienen que cambiar necesariamente utilizando esta matriz aquí tendríamos nu tendríamos mu prima y aquí e nu perfecto y entonces construido de esta manera tendremos que este señor es un cuadrivector este señor escrito de esta manera es un cuadrivector si las componentes a 0 a 1 a 2 y 3 cambian siguiendo esta regla y los vectores de la base cambian con esta regla eso si se sigue a rajatabla va a implicar que su módulo al cuadrado es invariante es invariante bajo una transformación de Loris bien hemos hecho un largo camino pero es que esto es fundamental porque una vez construido objetos como este entonces ya podemos hacer física porque la física en el espacio-tiempo al igual que en la física en Newton necesitaba que los vectores con los que estuviéramos trabajando por ejemplo el vector velocidad el vector aceleración el vector fuerza tenían que ser invariantes bajo rotaciones y traslaciones y esto es lo que se llama el grupo de Galileo bueno le falta boost pero claro boost newtonianos o de Galileo que eran transformaciones del estilo x igual a x menos velocidad por tiempo y el tiempo igual para todo el mundo esto sea un boost clásico que no es el boost relativista que es el que vale pero todos o sea para poder llamar a una cantidad para poder llamarle vector necesitaba ser digamos invariante o que su su producto escalar producto escalar de todos estos vectores fuera invariante bajo rotaciones traslaciones y boosts esto era muy muy importante era y es muy importante si uno quiere trabajar en la aproximación newtoniana si uno quiere trabajar ya con velocidades grandes es decir con la relatividad pues entonces esto se amplía a todo el rollo que os acabo de soltar la pregunta la pregunta que nos hacemos ahora es vale pero como se mueven las partículas o sea que ley fundamental hace que una partícula se mueva en el espacio-tiempo entonces para responder esta pregunta tengo que recordar lo que es el principio de mínima acción el principio de mínima acción es clave en la física teórica y en mi canal ya he hablado bastante o mucho del principio de mínima acción así que lo lo resumo aquí rápido y apto seguido os daré alguna referencia de vídeos que podéis ver en mi canal si queréis profundizar un poco más pero básicamente la idea es que para cada teoría digamos hay que construir una cosa que llamaremos una cantidad un número que se llama acción y entonces la acción en este caso queremos hacer una acción relativista es decir una acción que nos diga cómo se van a mover las partículas en el espacio-tiempo entonces esto tiene que ser tal que tiene que poder responder a la siguiente pregunta si tenemos un punto en el espacio-tiempo otro punto del espacio-tiempo y una partícula está aquí ocupando este punto y por lo que sea deseamos que luego aparezca allí pues de todas las trayectorias posibles que pueda tener a lo largo del espacio bueno en el espacio-tiempo cuál de estas trayectorias es la correcta imaginemos que la correcta fuera esta bueno pues la trayectoria correcta es aquella que minimiza la acción las leyes de Newton por ejemplo están construidas de tal manera que la acción en el caso de Newton de la mecánica clásica la acción que bueno muchas veces se le pone con la letra S pero bueno nosotros vamos a poner acción la acción de Newton consiste en la integral desde el punto A hasta el punto B de la energía cinética menos la energía potencial de la partícula integrado en el tiempo a lo largo de todas estas trayectorias es decir la manera en la que calculamos la acción para cada trayectoria es en este caso en Newton pues haciendo una integral que una entre los puntos A y B de estas cantidades o sea que vamos calculando la energía cinética y la energía potencial en cada punto hacemos la suma y al final nos da un número pues aquella trayectoria que tenga el número más pequeño es la trayectoria correcta entonces esto nos lleva irremediablemente a las ecuaciones de Newton perdón las leyes de Newton en concreto la fuerza igual a masa por aceleración y bueno todas las leyes de Newton toda la dinámica todo claro aquí lo que queremos hacer es preguntarnos cuál es el equivalente relativista de la acción de Newton entonces nosotros pedimos que esa acción que tenemos que construir cumpla algunas cosas razonables la primera es que esa acción tiene que ser una magnitud escalar como todas las acciones pero además tiene que ser invariante Lórez ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que si desde aquí hasta aquí unido por esta trayectoria la acción da 7 para un señor pues para un sistema de referencia prima que esté relacionado con nuestro sistema de referencia mediante una transformación de Poincaré o sea o una rotación o un boost o una traslación pues el número que dé para la acción este señor prima también tiene que ser 7 esto es lo que significa que sea invariante Lórez es lógico pedir esto porque si para cada observador tiene un número diferente pues la cosa sería un poco más complicada ¿no? muy bien luego la otra cosa que queremos pedir es que esta acción nos dé las leyes de Newton si hacemos una aproximación de velocidades mucho más bajas que la velocidad de la luz esto también es razonable porque nosotros sabemos que las leyes de Newton bueno creíamos que eran correctas hasta hace bien poco cuando descubrimos que si las partículas viajan a velocidades comparables a la velocidad de la luz entonces todo se distorsiona y pasan cosas raras pero si no es así la ley de Newton funciona con muchísima precisión luego estas nuevas leyes que vamos a sacar tienen que tener esta consecuencia porque si no no sería consistente ¿vale? y bueno habría más pero estas serían las historias básicas vale entonces vamos a a enunciar esto veamos vamos a empezar a hacerlo a ver tenemos una partícula en un punto vamos a llamar un punto A y luego la partícula estará en un punto B del espacio-tiempo y vamos a imaginar que esta pues fuera una de las posibles trayectorias que puede seguir esta partícula vamos a poner que tiene una masa M por ejemplo y queremos calcular una cantidad que le llamaremos acción entonces tradicionalmente la acción suele ser una integral ¿por qué? suele ser una integral porque para construir una cantidad que dependa de una curva pues lo lógico es ir por ejemplo calculando su longitud o calculando punto a punto o una cierta propiedad numérica la que sea la que sea entonces dependiendo de la forma que tenga la trayectoria pues nos dará un número u otro y es muy natural expresarlo como una integral muy bien pero claro tiene que ser la integral por supuesto entre no cualquier punto sino entre el punto A y el punto B y lo que sea que pongamos aquí tiene que ser un escalar Lorenz veamos a ver cuál es la cosa vamos a decir que sea en variante Lorenz más sencilla posible bueno si hacemos un zoom aquí pues esto prácticamente lo veremos recto si hacemos un zoom lo suficientemente grande entonces podemos preguntarnos cuánto mide esto por ejemplo bueno uno puede decir bueno pues lo que mide es a ver esto insisto que es una cosa muy pequeñita muy 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 pequeñita muy minúscula bueno pues podemos decir a ver pues esto veamos por ejemplo este punto del espacio tiempo pues tendrá tendrá unas coordenadas x la que sea y estas coordenadas de aquí será muy parecido a x más un poquito bueno esto es lo típico que si estoy en el eje x y me pongo en el 3 y luego me pongo un poquito más para allá pues será 3,001 es decir 3 más un poquito bueno pues la misma historia pero en cuatro dimensiones recordad que esto es una manera simplificada de poner x0 x1 x2 x3 en todo momento mirad esto como si fuera una columna muy bien vamos a ver cuánto mide eso bueno lo que podemos hacer es construir la flechita esta y calcular su módulo al cuadrado bueno cuando digo cuánto mide o cuánto mide al cuadrado o sea hacer el producto escalar de esta flechita nos dirá cuánto mide ese trocito entonces muy bien pues para construir esta flechita lo que hay que hacer es restar el punto final menos el punto inicial y entonces esto nos da diferencial de x perfecto pues ahora este diferencial de x hacemos el producto escalar por el mismo que consiste según la definición de producto escalar como diferencial de x traspuesto por la métrica y diferencial de x normal y coherente muy bien entonces ahora ya lo pongo un poquito más detallado el diferencial de x traspuesto pues es de x0 de x1 de x2 de x3 la métrica y de x0 de x1 de x2 y de x3 entonces si hacemos esta multiplicación pues tendremos de x o sea es lo mismo de antes o sea la métrica es esto de aquí por lo tanto como es diagonal significa que va a quedar este por este este por este este por este este por este y la única diferencia es que como que hay un menos pues el de x0 va a quedar multiligado por el menos es más de lo mismo de lo que hemos hecho todo el rato y entonces aquí tenemos calculada la longitud de un longitud espacio temporal hay gente que le llama en vez de longitud a esto le llama intervalo o sea longitud al cuadrado la gente le llama intervalo que es mejor porque como veréis esta longitud al cuadrado entre comillas podría ser negativa por lo tanto llamarle longitud es un poco extraño por lo tanto vamos a llamar intervalo una palabra neutra que es digamos prima hermana de o proviene del concepto de distancia pero que no claro no es distancia propiamente dicho cuando estamos en el espacio-tiempo pues bien a donde iba pues esto será de x1 al cuadrado más de x2 al cuadrado más de x3 al cuadrado perfecto entonces esto de aquí le vamos a dar con un nombre que es el nombre habitual con el que se llama al intervalo a este módulo al cuadrado del vector este se le llama diferencial de s al cuadrado esto sería digamos el nombre típico que recibe esta longitud al cuadrado entre comillas el intervalo perfecto entonces claro esta magnitud como hemos demostrado ya bastantes veces en este vídeo esta magnitud es un escalar un invariante estamos de acuerdo porque si esto lo quisiera calcular en otras coordenadas pues fijaos que la expresión que tiene esto esta expresión es completamente invariante es casi como lo que hemos empezado esta tanda del grupo de Poincaré básicamente esto es lo mismo que de x0' al cuadrado más o sea supongo que estáis de acuerdo conmigo que esto es una magnitud que todos los observadores están de acuerdo que vale lo mismo porque todas se calculan con esta forma y esta forma precisamente es el invariante Lorentz por excelencia por lo tanto aquí podríamos poner el ds al cuadrado por ejemplo podríamos decir bueno pues por qué no ya que esto es un escalar pues podríamos poner aquí ds al cuadrado por ejemplo bueno de hecho habría que ponerlo así pero claro hacer una integral de un esto es como como decir venga vamos a hacer la integral de diferencial de x al cuadrado es un poco extraño a nosotros lo que nos gustaría es la integral de diferencial de x que parece que está un poco mejor definido bueno pues entonces si queremos hacer eso pues podríamos perfectamente decir bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a pasar este cuadrado que está elevando todo vamos a pasarlo en forma de raíz entonces nos lo quitamos de encima y fantástico ¿no? aparentemente podríamos decir eso pero tiene un pequeño problema pues que podría haber algún observador que dijera cuidado imaginaos un observador un observador que por aquellas casualidades de la vida esto en su sistema de referencia diera cero que podría ser perfectamente esto también esto también y entonces nos queda esto sea lo que sea que dé claro esto dará un número positivo que con este menos esto dará negativo es decir que ds al cuadrado sin hacer la raíz podría ser negativo entonces claro si es negativo la raíz de un número negativo nos daría problemas ¿cuál es la manera de o sea qué manera hay de evitar esto? bueno pues lo que podemos hacer es no poner diferencial de o sea no poner exactamente esto sino poner menos diferencial de s al cuadrado con esto lo que hacemos es cambiarle el signo a todo y entonces ya está claro pero alguien podría decir bueno pero si le cambias el signo y resulta que por ejemplo este número nos da no sé 1 y la suma de todos estos números da 4 que será pues menos 4 y volverá a dar negativo sí pero cuidado porque esos esos movimientos que dieran diferencial o sea que dieran menos diferencial de s al cuadrado negativo esos movimientos van a estar prohibidos ya veréis por qué porque bueno os lo digo como adelanto o sea a ver si lo digo bien voy a resumir lo que quiero decir o sea lo que estoy diciendo si diferencial de s al cuadrado tal cual sin menos ni nada sale negativo significa que es o sea que una partícula se puede mover por ahí o sea es decir sería permitido esto lo estoy enunciando sin decir mucho lo que es pero es importante que lo diga ahora porque si no no se va a entender nada si diferencial de s al cuadrado da positivo significa no permitido y si da igual a 0 también es no permitido pero con un asterisco vale a ver las trayectorias que tienen ds al cuadrado positivo son trayectorias que van a velocidades mayores que la de la luz que está prohibido esto lo estoy anunciando sin demostrar vale me estoy refiriendo a este caso las trayectorias que tienen ds al cuadrado igual a 0 son justamente las partículas de luz son las únicas que tienen ds al cuadrado igual a 0 y por tanto cuando digo que no está permitido o sea no está permitido para nadie excepto para la luz por eso he puesto aquí un asterisco y luego las ds al cuadrado que sean negativas sí que están permitidas vale esto sería un poco el resumen haciendo un poco de spoiler quizá lo tendría que haber dicho antes o quizá ya os suena pero claro si no lo digo ahora quedaría un poco raro muy bien entonces claro como las trayectorias permitidas por los objetos físicos tiene ds al cuadrado negativo es por eso que a la hora de poner este intervalo aquí en una integral pues lo que hay que hacer es cambiarlo de signo previamente perfecto y de esta manera nos aseguramos que va a pasar que menos ds al cuadrado esto va a ser positivo porque si ds al cuadrado ya es negativo con este menos va a dar positivo vale estos son convenciones porque o sea lo que está claro es que cuando una métrica tiene un signo negativo por un lado significa que los valores propios van a ser negativos o positivos e incluso hasta podrían ser bueno valores propios no mejor que no diga eso pero una métrica que tenga sus valores propios digamos sí por así decirlo de distinto signo puede hacer que haya distancias positivas que haya distancias negativas y que haya distancias igual a cero extrañísimas digamos y es por eso que aparece un abanico de tres posibilidades muy importantes y que hay que interpretar entonces generalmente los libros escogen el que el intervalo sea negativo como aquellas que son permitidas para las partículas de materia también se llama time like y esto es space like y esto es null like o light like ¿no? bueno en fin son nombres ya iremos viendo sobre todo en el curso de relatividad ya lo iremos viendo pero bueno ¿qué es lo importante de todo este rollo que os acabo de soltar? pues que este es el escalar más sencillo posible que puede escalar Lorenz que podemos poner aquí como como formando una especie como de integral de sumando trocitos o sea esto la acción esta que estamos escogiendo para ver si funciona o no es la integral que hace que calcula pues dada una trayectoria por el espacio-tiempo calcula entre comillas la distancia de esta curva en realidad fijaos que es finalmente lo que calcula es la raíz de menos el intervalo que hemos como hemos llamado a eso claro esto de aquí va a ser positivo siempre para las partículas materiales físicas las de verdad y va a ser muy interesante saber qué significado tiene entonces ya os lo adelanto también haciendo un spoiler os adelanto que este número resulta ser el tiempo propio lo estoy diciendo sin enunciar pero ya ya lo ya lo haremos pero por lo menos para que veáis que un poco el significado de todo lo que estamos haciendo aunque no lo esté demostrando directamente no es muy difícil de demostrar pero bueno vale ¿qué se entiende por tiempo propio? bueno pues que esta partícula que está por aquí a medida que se vaya moviendo si os imagináis un señor por aquí subido a la pelota con un reloj de pulsera o de como se llame un reloj que está subido y está siguiendo la trayectoria por el espacio-tiempo de esta pelota pues al final el reloj pues habrá movido sus manecillas y habrá marcado un cierto tiempo por ejemplo 37 segundos pues esto es lo que se llama el tiempo propio de la partícula el tiempo que marca o el tiempo que ha transcurrido al hacer toda esta trayectoria por el espacio-tiempo y como os podéis imaginar este tiempo pasan dos cosas una que no tiene nada que ver con el tiempo que mide un observador en reposo para este señor el tiempo siempre será mayor que el que haya marcado aquí o sea mayor que 37 y además ¿qué estaremos viendo? que iba a decir también así y lo que iba a decir es que en cualquier caso cualquier observador que esté mirando al señor rojo cuando le pregunten a todos estos observadores todo el mundo dirá sí el tiempo propio de este señor rojo es 37 segundos o sea todo el mundo estará de acuerdo en que el tiempo que ha pasado para este observador es 37 cada uno de ellos me dirá un tiempo propio suyo pero todo el mundo cuando tenga que hablar de este todo el mundo dirá que han pasado 37 segundos eso es porque esta cosa de aquí es un escalar Lorenz si no claro no pasaría eso por eso es un buen candidato para ponerlo en esta integral entonces esta integral vamos a arreglarla un poco para hacerla digamos útil ¿no? porque de esta acción tenemos que sacar las leyes dinámicas de nuestro sistema por lo menos de una partícula libre que se mueve por el espacio-tiempo entonces el truco que normalmente se suele hacer aquí es dividir dentro dentro de la integral se divide entre dt al cuadrado y fuera de la integral perdón de la perdón no sé qué he dicho de la raíz quería decir o sea dentro de la raíz se divide entre dt al cuadrado y fuera de la raíz por dt que es como no hacer nada pero ¿qué conseguimos? conseguimos lo siguiente fijaos ahora quedará dx 0 entre dt todo esto al cuadrado ¿vale? al dividir esto entre esto y recordando que dx 0 es lo mismo que c dt pues fijaos que aquí lo que va a quedar es c al cuadrado muy bien y ahora ¿qué es dx 1 entre dt? bueno esto es ¿cómo cambia la coordenada x a medida que pasa el tiempo nuestro tiempo? estamos hablando todo el rato del sistema de referencia nuestro no hay ningún cambio de coordenadas ni nada por tanto esto es la velocidad aparentemente con la que se está moviendo la partícula en nuestro sistema de referencia por lo tanto le podemos llamar o bien vx o también se le puede llamar en notación más corta x punto ¿vale? para nosotros x punto el punto aquí significa que estamos derivando con respecto al tiempo nuestro tiempo normal y corriente por lo tanto sería x punto al cuadrado y por la misma historia pues aquí tenemos la y y la z por lo tanto pasaría lo mismo con estas señoras que serían las velocidades x y y z muy bien luego lo que vamos a hacer ahora es sacar fuera de la raíz el c al cuadrado si lo sacamos fuera entonces nos va a quedar una c aquí va a quedar un 1 pero aquí va a quedar x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado dividido entre c al cuadrado entonces podemos llamar momentáneamente a todo esto de aquí le podemos llamar v perdón v al cuadrado ¿vale? porque claro si tenemos la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado por el teorema de Pitágoras porque fijaos que estamos hablando de x y z en donde la métrica es digamos plana es decir esto es una identidad como una casa luego aquí no hay nada curvo ni nada raro por tanto el teorema de Pitágoras en el espacio continúa siendo vigente por tanto esto es la velocidad con la que observamos la partícula pues su módulo al cuadrado así que de momento esta integral nos va quedando la integral entre el punto a y el punto b de c raíz de 1 menos v al cuadrado partido c al cuadrado diferencial de t muy bien así que lo voy a apuntar por aquí entre los puntos a y b vale vamos a ver si esta acción antes de hacer nada con ella vamos a ver si esta acción es coherente con las leyes de Newton entonces lo que vamos a hacer es hacer una aproximación de esto teniendo en cuenta que la velocidad v sea por ejemplo muy pequeña con respecto de c entonces lo que vamos a hacer es la siguiente historia vamos a imaginarnos la función f de x que sea 1 menos x al cuadrado entonces momentáneamente estoy llamando a v partido c le estoy llamando x y quiero hacer una aproximación de la función una aproximación un polinomio de Taylor digamos cuando x sea cercano a cero pequeñito v comparado con c pequeñito entonces lo hacemos con el ordenador en un momento para no estar ahí doscientos siglos entonces lo que hacemos es 1 menos x al cuadrado donde estás no lo veo ahora aquí vamos a hacer por ejemplo hasta orden dos por ejemplo y no me hace caso a ver dónde estás aquí perfecto perfecto eso quiere decir que aproximadamente es esto o sea que vamos a ponerlo por aquí esta función aproximadamente es 1 menos un medio x al cuadrado ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que c raíz de 1 menos v al cuadrado partido c al cuadrado es aproximadamente la c esta que hay aquí y queda 1 menos un medio y lo que nosotros habíamos llamado x es esto de aquí por lo tanto queda v partido c al cuadrado muy bien entonces es decir que esta cosa que hay aquí dentro de la integral es aproximadamente c menos v al cuadrado partido 2 una de las c se va por lo tanto 2 vale entonces claro esto si o sea ¿a qué se debería parecer? claro porque estamos calcando la acción por lo tanto si estamos haciendo la aproximación de velocidades mucho más pequeñas que c pues esto de alguna manera lo de dentro de la integral se debería parecer al caso de Newton y en el caso de Newton la acción como he dicho antes era la energía cinética medio de la masa v al cuadrado menos la energía potencial como ahora mismo no estamos contemplando ninguna fuerza ni nada es una partícula libre que viaja por el espacio-tiempo entonces no hay fuerzas no hay potencial y por lo tanto ¿qué tendría que pasar? tendría que pasar que esto es lo que tendría que haber dado aproximadamente y vemos que bueno hay un v al cuadrado un 2 pero no del todo ¿no? vale pues vamos a ver ¿eso qué quiere decir? que esta acción vamos por un buen camino pero le falta retocar un poco vale entonces ¿qué hacemos? bueno pues lo que hacemos es decir vale pues vamos a hacer una cosa decimos a ver c por raíz de 1 menos v al cuadrado partido c al cuadrado daría aproximadamente c menos v al cuadrado partido de 12 muy bien perfecto pero nosotros nos gustaría que diera un medio de la masa por la velocidad al cuadrado esta aproximación vale veamos pues ¿qué vamos a hacer? pues de momento vamos a cambiar el signo de toda la ecuación perfecto vale luego voy a multiplicar por c toda la ecuación por lo tanto será menos c al cuadrado 1 menos v al cuadrado partido de 12 al cuadrado aproximadamente igual a menos c al cuadrado más v al cuadrado partido de 2 muy bien y ahora finalmente voy a multiplicar por m toda la ecuación entonces aquí quedará menos m y aquí pues menos m vale es decir que si la acción hubiera sido esto en vez de esto hubiera dado este término constante raro más la energía cinética claro la pregunta es bueno pero este término ¿qué pasa aquí? bueno no pasa nada porque la acción o sea si digamos para construir las leyes de la dinámica si tenemos dentro de la integral algo y luego tenemos más 5 dentro de la integral es decir tenemos una constante sumando esta constante ya puede ser 5, 17, 15 o 23 que como vamos a tener que derivar esta expresión pues va a ser irrelevante y esto como es una constante pues no va a afectar las ecuaciones de movimiento por lo tanto estamos tranquilos no hay ningún problema con esta constante y lo interesante es que al hacer la aproximación de velocidades bajas nos devuelve aparte de una constante nos devuelve la energía cinética que es la que esperábamos que ocurriera así que la acción correcta que es bueno cuando digo correcta significa que es invariante Lorenz que es la más sencilla posible y que nos lleva a Newton a velocidades bajas es esta finalmente para una partícula libre será fijaos menos mc al cuadrado la integral entre a y b que ahora lo pondré 1 menos v al cuadrado partido c al cuadrado raíz entre los puntos a y b fantástico fantástico ya tenemos nuestro prototipo de acción y ahora vamos a sacar las leyes de la naturaleza digamos bueno estoy siendo un poco exagerado serían las leyes sí pero bueno serían las leyes que rigen el movimiento de una partícula en la partícula libre en el espacio-tiempo para hacer eso tenemos que resolver el problema de la mínima acción que es cuál de todas las posibles trayectorias que conectan el punto a con el b minimiza este número bueno pues eso está resuelto lo resolvieron Euler y Lagrange y os voy a poner el vídeo de referencia en donde os explico con todo lujo de detalles en el minicurso de mecánica cuántica en el vídeo 2 os explico en unos 36 minutos cómo se resuelve este tipo de cosas o sea qué significa esto de digamos la a ver qué significa esto de la mínima acción o sea os explico con todo lujo de detalles el asunto lo digo por si no tenéis ni la más remota idea de lo que estoy hablando de mínima acción de Euler y Lagrange y tal aquí tenéis una opción para poder mirarlo está en mi canal sin ningún problema y aquellos de vosotros que ya sepáis de qué va pues seguimos entonces vamos a aplicar las reglas de Euler y Lagrange y qué tendremos pues tenemos la derivada del lagrangiano que en este caso claro el lagrangiano que es el lagrangiano pues será menos mc al cuadrado raíz de 1 menos v al cuadrado partido de c al cuadrado pues la derivada del lagrangiano con respecto de la velocidad por ejemplo sub x recordad que aquí dentro está vx al cuadrado vi al cuadrado y vc al cuadrado será por un lado menos mc al cuadrado luego vamos a derivar la raíz y aquí nos aparece de menos 2v que simplificando tendremos los dos se van estos menos se van y que nos queda perdón me falta el c cuadrado aquí perdón que es un factor que está al hacer la derivada la raíz de la cadena me ha faltado el c al cuadrado perdón por lo tanto este c al cuadrado se va con esto o sea que queda mvx por cierto se me ha olvidado también entre raíz de 1 menos v al cuadrado partido de c al cuadrado y si os acordáis de los vídeos aquellos de bueno de hace un vídeo 2 precisamente había llamado gamma a 1 entre raíz de 1 menos v al cuadrado partido de c al cuadrado por lo tanto esto se puede poner como gamma de v si queréis sí mejor ponerlo masa por velocidad x pero ya os imagináis que si hubiera hecho en vez de de vx hubiera puesto vi pues entonces aquí hubiera aparecido vi y si hubiera puesto vz aquí hubiera puesto vz ¿vale? por lo tanto la manera simplificada bueno sí notacionalmente simplificada de esto pues sería que la derivada con respecto del señor v digamos pues sería v v vector y ahora sí que pongo flecha ¿por qué pongo flecha? y antes no la ponía bueno porque es habitual en todos los libros que cuando se pone una flecha en relatividad especial significa que estamos hablando de vx e1 vi e2 y vz e3 es decir el señor temporal no está por ningún lado flechita significa vivir en el mundo tridimensional r3 de toda la vida o vivir en este apartado de la métrica ¿vale? muy bien entonces ¿qué más nos dicen las ecuaciones de Lagrange? nos dice que esta señora hay que derivarla con respecto del tiempo y que el resultado es la derivada del Lagrangiano con respecto de x o y o z ¿vale? pero fijaos que el Lagrangiano no depende explícitamente ni de x ni de y ni de z por lo tanto esto da cero lo cual ¿qué quiere decir? pues que la derivada con respecto del tiempo de esta cosa que hemos calculado hace un momento es igual a una constante perfecto y luego por otro lado también sabíamos de la teoría de Euler-Lagrange que a esto de aquí dentro se le llama o se le define momento lineal bueno en este caso momento lineal pero también o sea momento generalizado en este caso lo podemos llamar momento lineal porque no hay ángulos ni nada por lo tanto acabamos de ver cómo se define el por lo que lo que se llama el trimomento porque trimomento porque nuevamente nos estamos refiriendo a la x la y la z porque luego estará el cuadrimomento del que no he hablado aún ¿vale? entonces o sea que fijaos lo que quiere decir esto es que la derivada temporal con respecto a esta cosa es constante perdón es cero quería decir me he equivocado es cero por lo tanto quiere decir que esto que se le llama así trimomento es constante es decir que la partícula relativista libre tiene un trimomento constante correcto pero que no es más a por velocidad de toda la vida sino gamma v m m v claro pero nosotros habíamos dicho que lo que queríamos trabajar era con cuadri cuadri vectores no tri vectores porque esto que es un tri vector nosotros en relatividad especial no sabemos lo que es un bueno sí que sabemos pero no sabemos nada de sus módulos cómo se comporta en bajos rotaciones no sabemos nada sólo hemos descrito cómo se comportan los cuadri vectores que son los que viven en este mundo bueno no hay problema porque podemos hacer un truquillo y con esto acabaré el vídeo porque ya llevo mucho rato ya me he empezado a estar cansado ya y os he soltado mucho tostón aún no estoy de lo que quería decir pero bueno ampliaremos a otro vídeo más claro qué pasa con el cuadrivector es decir con un objeto digamos un señor que sea una cierta componente 0 por e0 una componente 1 e1 p2 e2 p3 e3 hombre una cosa que podríamos decir es que bueno ya que tenemos aquí esto que ha salido de este principio de acción pues vamos a llamar a estos señores el trimomento vale pues llamamos a estos señores que sean o decimos que sean el trimomento porque ha salido de forma natural y vamos a ver que podría ser el p0 este vale pues voy a borrar un poco porque no me va a caber muy bien bueno pues lo que vamos a hacer es para determinar que puede ser o sea lo que estamos haciendo es construir el cuadri o sea un cuadri vector vale que será el cuadri vector momento pero lo vamos a hacer de una forma consistente de momento las leyes entre comillas de la naturaleza nos dicen que la partícula tiene un trimomento que permanece constante entonces podemos asumir o suponer si no sale pues entonces modificaremos nuestras asunciones pero podemos asumir que sea lo que sea p el cuadri momento vamos a poner que es constante también vale sería un poco raro que estas tres componentes sean constantes y que esta no lo fuera y luego por otro lado vamos a también a suponer bueno suponer no es que tiene que ser así que p al cuadrado es decir su módulo al cuadrado sea un escalar Lorenz o sea que mida lo mismo para todo observador muy bien pues vamos para allá vamos a calcular primero el p al cuadrado es el producto escalar de p consigo mismo y entonces cuando multiplicamos todos con todos todos los que sean los productos escalares cruzados de 0 con e1 e0 con e2 etcétera pues van a ser 0 excepto ellos con ellos mismos y el e0 con el mismo va a dar negativo como ya sabemos y luego pues va a dar pues p1 al cuadrado más p2 al cuadrado más más p3 al cuadrado y entonces nos fijamos que con esta estructura ya estamos dando por hecho que es un escalar de Lorenz por tanto fantástico y ahora lo único que exigiremos es que sea una constante perfecto o sea que vamos a exigir que esto sea una constante que no sé cómo podemos llamarla b por ejemplo donde b será una constante un numerito constante ¿por qué elegimos esto? por consistencia por el hecho de que parece lógico pensar que si estamos con una partícula libre que no está sometida a ninguna fuerza pues el cuadrimomento sea constante igual que su trimomento vale fantástico vamos a sustituir las cosas y entonces quedará esta b igual esto que no tenemos ni idea de lo que es porque precisamente lo que queremos buscar es que debe valer esto para que se satisfaga estas cosas vale pues de momento b será igual a menos nuestra incógnita más ahora veamos tanto p1 p2 como p3 tienen la gamma por tanto puedo sacar factor común gamma al cuadrado todos tienen una masa por tanto también saco factor común m al cuadrado y luego va a quedar pues vx al cuadrado más vi al cuadrado más vz al cuadrado que es precisamente v al cuadrado muy bien y esto tiene que ser igual a b correcto por lo tanto que vemos pues vemos que p0 al cuadrado tendrá que ser igual a gamma al cuadrado m al cuadrado v al cuadrado menos b la constante esta misteriosa perfecto perfecto que tendremos tendremos que p0 cuando pasemos el cuadrado al otro lado pues nos dará esto vale ahora voy a voy a poner la raíz más grande y ahora voy a desarrollar voy a expresar lo que es la gamma que era 1 partido raíz de 1 menos v al cuadrado partido c al cuadrado pero con el cuadrado va a quedar simplemente 1 menos v al cuadrado partido c al cuadrado y aquí arriba m al cuadrado v al cuadrado y aquí menos b perfecto entonces parece que va a ser difícil pero ya veis que no entonces voy a sumar estos términos por lo tanto pongo este término común y aquí tendremos m al cuadrado v al cuadrado y ahora tendremos 1 por b y luego tendremos menos con menos es más tenemos v al cuadrado partido c al cuadrado b vale y ahora déjame poner en este color la b insisto que la b hemos dicho que debería ser constante por lo tanto tenemos que coger una b que sea constante vale entonces a ver que podríamos elegir un b constante veamos claro pero tiene que ser constante y tiene que ser hecho de tal manera que conserve un poco la estructura del trimomento recordad que el trimomento tenía una estructura del tipo gamma m v por lo tanto p cero igual nos gustaría que tuviera una estructura del tipo gamma m quizá c sería bastante simétrico tener una gamma tener una masa y aquí algo que tenga dimensiones de velocidad pues por ejemplo c bueno veamos como lo podemos hacer esto bueno podemos hacer que por ejemplo este término se vaya con este término porque si fuera así que nos quedaría si este si finalmente b la escogemos de tal manera que esto se vaya con esto pues quedaría raíz de b dividido entre raíz de esto pero eso sería precisamente gamma por lo tanto quedaría gamma raíz de b vale repito si b la escogemos de tal manera que este término más este sumados dan cero aquí no me he equivocado de signo perdón aquí aquí hay un menos no sé cómo lo he puesto aquí porque 1 por menos b menos b vale pues si este término y este término se cancelan entonces aquí queda menos b ya decía yo que no me cuadraba y luego aquí está este factor con la raíz y debajo en el denominador por lo tanto esto forma un gamma vale cuál es el valor que hace cero eso bueno pues m cuadrado v cuadrado más v cuadrado partido c al cuadrado por b tiene que ser igual a cero por tanto la b que es lo que va aquí tendría que tener un c al cuadrado para que se fuera con esto y tendría que tener una m al cuadrado para que entonces m cuadrado v cuadrado sea exactamente lo mismo que hay aquí pero cambiado de signo es decir que si escogemos la b igual a esto menos m al cuadrado c al cuadrado esto es cero tal como deseamos y entonces ¿qué nos queda? pues nos queda raíz de menos b por lo tanto m al cuadrado c al cuadrado igual a gamma mc tal como habíamos pedido por simetría y entonces todo cuadra todo es consistente y todo es fantástico ¿es esta la única manera de describir o de inventarse un cuadrimomento? no ya veréis que si si habéis llegado hasta aquí sabéis que la forma estándar de hacerlo es vamos a suponer la trayectoria de una partícula vamos a derivarla con respecto del tiempo propio ahora la derivamos otra vez y entonces se van teniendo cosas ¿no? entonces si se deriva una vez con respecto al tiempo propio se saca este cuadrivector ¿vale? y aquí lo que he hecho es enfocarlo de otra manera totalmente diferente para que veáis bueno atéis cabos encontréis otras maneras curiosas y divertidas de conseguirlo y además es dar una una visión un poco más amplia y que los cuadrivectores sean algo como más natural y que no tenga que definirse siempre a partir de esto esto yo creo que amplía un poco los horizontes perfecto por lo tanto conclusión de todo esto para antes de acabar ya el vídeo la conclusión es que acabamos de ver lo siguiente hemos dicho que una partícula libre relativista responde a una acción que es del tipo raíz de bueno perdón se me falta que es menos m c al cuadrado raíz de uno menos v al cuadrado partido c al cuadrado de t o sea esta es la acción en la cual digamos responde la acción es esta y hemos visto que las ecuaciones de movimiento son que la derivada con respecto del tiempo ordinario no tiempo propio ni nada pues es mv raíz de uno menos v al cuadrado partido c al cuadrado igual a cero y lo cual equivale visto con cuadrimomentos a decir que el cuadrimomento gamma mc e cero más gamma mvx e uno más gamma m vi e dos más gamma mvz e tres este cuadrimomento permanece constante a lo largo de la trayectoria de la partícula en donde la gamma esta es igual a uno partido raíz de uno menos v al cuadrado partido c al cuadrado donde esta v es el módulo de estas v de aquí son la misma v vale y lo interesante de esto que no vamos a ir por ahí porque no es el plan de estos vídeos pero bueno pero simplemente deciros así como comentario final que las colisiones de las partículas en una primera aproximación no cuántica pero si relativista pues se pueden hacer con este tipo de historias y en una colisión el cuadrimomento total de la partícula uno más el cuadrimomento de la partícula dos o sea el total antes y después de una colisión permanece constante y aquí o sea esto sería el final esto sería el inicial y que gracias a esto se pueden hacer muchos calculejos que luego sirven en teoría cuántica de campos vale en fin gracias por ver este inmenso y larguísimo vídeo que yo estoy agotado ya de tanto rollo que os he soltado pero bueno espero que si no habéis tenido fuerzas para verlo todo de golpe pues al menos por tramos que os haya servido en el capítulo siguiente vamos a seguir no bien bien con el grupo de Poincaré sino más bien con un concepto que se llama derivadas de Lee que es un concepto fundamental para la relatividad general como veis estoy haciendo aquí un pequeño empujón para cosas del señor Lee que nos van a servir para la relatividad general pues gracias por ver este vídeo un saludo y hasta el siguiente que nos van a servir para la relatividad